Aquí lo que llegamos a comentar en alguna de las tertulias que hemos tenido es que el Partido Socialista es mucho partido. Es decir, que es el único partido, yo creo, en España que tiene una estructura a nivel nacional consistente y potente. Es decir, que puede tener reveses, pero que sigue manteniendo esa estructura. Que además sabe manejar muy bien los medios de comunicación. Entre otras cosas porque están bajo su control. Hasta ahí te iba a decir, el PP también. Cuando has dicho los medios de comunicación bien manejados, ya no. Pero lo que habías dicho, que tiene una buena estructura, que sabe tal. Pero tampoco es igual. No, no, no es igual. Fíjate que la estructura que puede tener el Partido Popular en el País Vasco, en Cataluña, no es la que tiene el Partido Socialista. Luego, lo que decía, los medios de comunicación que los maneja muy bien, porque muchas más están bajo su control. Ha sabido manejar el tema del CIS para provocar además un escenario de miedo ante el advenimiento del fascismo internacional. Y volver a sacar el Doberman y a traer el voto por ahí. Ha sido también utilizar cierto grado de demagogia, que es admisible entre los políticos en campaña, con estos viernes sociales y demás. Y que realmente los partidos del centro y de la derecha no han sabido responder. En definitiva, yo creo que a mí no me ha gustado el resultado de las elecciones. Es decir, es evidente que el PSOE gana por lo que gana, pero para esto hubiera preferido que hubiera ganado con mayoría absoluta. Con mayoría absoluta. Para esto que nos ha venido, yo hubiera preferido que hubiera ganado con mayoría absoluta. Porque cualquiera de los escenarios es malo. Entonces, bueno, pues, y además con un efecto colateral. Y es que cualquier previsión de regeneración del Partido Socialista desde dentro, en darle otro giro político, nos podemos olvidar para años. Al contrario.